Seguimos escaneando la zona en busca de cofres o cualquier cosa que nos de un poquito de investigación. Esas cosas se les puede disparar. Vale, ya hemos dado. ¿Eh? ¡Sorpresa! ¿Tengo algo detrás? Una combinación bietica para salvarme el culo. Bueno, tecnológica para que... ¿Hay alguien por ahí arriba? Sí, te pillan. ¿Siguen subiendo? ¿Siguen subiendo? Queda uno. Ahí estás. Vale, vamos a ver algo más que podemos escanear. No. No, no, no. A ver si hay algún cofre que nos habíamos dejado aquí. No. Vale. Seguimos avanzando por la base que... Aquí tampoco. Pues nada, vamos por el centro. Vamos por ellos. Ahí vienen. Ya se lo remato así. Vale. ¿Y dónde estará consola de seguridad? Vale. Uhhh. Vale. Cuidado. Llevo la invisibilidad pero solo la veo esa si es necesario. A ver. Hay algo que me pita por aquí y no sé lo que es. Si. Se lo ve ahí arriba, ¿no? ¡Enemios! Cuidado. Cuidado. Nadie es cabeza. Ahí está. Aquí está la consola. Vale, 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 vale. Venga, levanta esa cabecita. Venga, levanta esa cabecita. Ah, está pegándose abajo. Vale. Venga, levanta esa cabecita. Venga. Vamos a hacer si voy a desactivar. Te tengo. NOS VAN A PARAR. No van a parar de venir o que? Luego investigare. Pero se supone que esto lo podria usar, no? Cuidado. 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 Vale. Vale, donde esta? Ah, donde esta? No, no, no. Vale, 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 vale. Donde estas pequeñin? Cuanto que hay aqui? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, uff. Bien. Ya hemos desactivado eso. Me he disparado algo antes por aqui. Si. A ver que ya esta. Se la rematamos. A ver. Y se murio. Vale, mas restos. Luego iremos de semana. A ver, a ver. Si esta la hemos hecha. Si esta la hemos hecha. Y esta tambien. Donde estan? Vamos a por esa. Uuuuh, mas enemigos. Despejado. Despejado. Otra, 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 otra. Despejado. Otra, 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 vale. Si estan en rojo... Vale. Pues no creo estar por ahi abajo. Pero vamos a ver que tenemos aquí en esta parte. Ahí está esto, está desactivado. Llega hasta el centro de mano. Interesante. Vale, bueno, vamos a seguir despejando. Cuidado con esos perritos. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Detonación. Algo más por aquí. Vale, no detecto nada. No veo ningún enemigo. No veo nada para escanear. ¿Hay algo que podamos escanear para aquí? No. No, ¿verdad? No, simplemente es como cobertura. Vale, no. Vamos a recuperar las balas. Alimina el Invictor. ¡Otro bichito gordo! ¡No me lo empuje! Cuidado. Cuidado. ¿Eso qué hace? ¿Esa cosa qué hace? Tiene un escudo. Cuidado. Cuidado. Eh, cuidado. ¿Eso qué es? Tiene un escudo. Tiene un escudo. Cuidado. No sé lo que va a hacer. Pero esto no me gusta. Ahora, una detonación. Uy, qué cabrón. Uy, qué cabrón. Vuelve a activar la bolita esa. No se ha metido. Cuidado. Aaaaah, las bolas duran muy poco. Otro bichito muerto Muy bien Sí señor Accedo a la sala Me parece que la vuelta atrás Voy a tener que ir escaneando muchas zonas Y buscar muchos cofres Lo primero que vamos a hacer va a ser recargar balas por si esto no ha acabado No, tiene que ser por aquí Luego volveré escaneando Después para no hacer pesado el vídeo Escaneando toda la base Pero me parece que ya hemos llegado al final ¿O no? Vamos a ir a otro sitio Interesante Interesante Sí, sabía yo que esta misión también iba a estar chula Oh, ya me has acabado Ya está, ya está Todo en el exterior Oh, Sonez IV Un arma nuevo Pues ya está Esta es la visión Yo supongo que no tendremos problemas para regresar Ya no habrá enemigos Digo yo Que habremos despejado Voy a escanear esta zona Pero Nada, ahora es ir volviendo sobre nuestros pasos Abriendo todos los contenedores Y cogiéndolo todo Lo de la fusión Lo de la fusión KED-4 Vale Pues nada, ya podemos salir de la La parte final esta Muy chulas, eh Las dos misiones De lo mejorcito que llevo en juego Ah, pues veo que todavía hay enemigos Veo que aún hay enemigos ¿Qué tenemos aquí abajo? A ver, aquí que me indica Vamos para allá ¿Y aquí qué me indica? Ah, más abajo No, más abajo no Aquí Me está diciendo algo, pero Yo creo que se ha rayado eso Yo creo que se ha rayado Sí, porque yo creo que no hay nada más Nada por aquí Nada por allá A ver si aquí arriba hay algún cofre No, no Aquí no hay nada Cuidado con no caernos en el precipicio No hay nada No hay nada Con el invictor muerto Quédate 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 Justo en caso Ah, nada Como un invictor Que te va a pasar Vale Pues no veo Muchas más cosas Aquí están todos los restos Contenedores Y restos Que nos hemos ido dejando En el lío del combate Mira, un contenedor aquí también No detecto nada más No, esto no se puede escalear No, esto no se puede escalear Vale 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 ¿Qué habrá aquí arriba? Nada Y en esta sala Está poco ahí Nada, ¿no? Por lo que veo No, es la consola que hemos pirateado antes Para desactivar Y Volvemos aquí al centro Vale Pues Pues yo creo que podemos dar por finalizado esto Y regresar Pues es que yo no veo nada más por aquí Vale Vamos a dejarnos caer Sí Yo creo que no hay nada más A ver Eso en la parte inicial Eso estaba todo controlado No Sigo sin saber Sigo buscándome Esto, ¿qué es? Mostrar leyenda Eso es Objetivo Pero no hay nada Así que Diario Vamos a verlo Cometido de Leus No No hay nada En Eos Está todo hecho Perfecto Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Este par de misiones Que es de lo mejorcito Que llevo en el juego Ahora, la verdad Me ha gustado mucho Y a ver cuando puedo volver A grabar alguna Alguna misión también interesante Principales O secundarias De estas tan chulas Como estas dos Que acabo de hacer Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!